Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, audiolibros, historias y mucho más. Bueno amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy les traigo un verso de Goku vs Superman. ¿Quién ganaría esta gran batalla? Yo por lo personal pienso que Superman siempre fue primero y se destacó como el hombre más poderoso del universo. Goku pues está inspirado en Superman. Akira Toriyama se inspiró en Superman para crear a Goku. Con la esperanza, la iniciativa de que Goku fuera superior a Superman. Pero eso es un concepto porque Superman ya se establece que ya es el más fuerte del universo. Como por decir algo, He-Man. Se dice, el hombre más poderoso del universo. Pero bueno, Superman pues ustedes saben que es un extraterrestre y Goku también. Entonces ya serían los más poderosos de los universos, de las galaxias. Sabemos que es un poco probable que estos dos superhéroes se enfrenten. Sobre todo porque pertenecen a universos ficcionales muy diferentes. Sin embargo, en nuestra imaginación no hay ningún límite y por eso nos pusimos a pensar cómo sería una batalla entre Goku y Superman. Hay hartas animaciones en YouTube, las pueden conseguir chicos y chicas. Evaluamos sus poderes, sus debilidades y ese es el resultado. Sigue leyendo y cuéntanos qué va a ocurrir. Pon cuidado a esta increíble historia traída por el príncipe de la colina, Steymar. Superman es extraterrestre de la raza kriptoniana. Sus poderes entre otros, volar, superfuerza, superresistencia, superestamina, supervelocidad, visión rayos X, visión láser, visión telescópica, visión microscópica, visión inflarroja, superoído, superinteligencia, superaliento. Le da la habilidad de soplar un viento helado e invulnerabilidad a cualquier ataque que no sea mágico. Básicamente tiene todos los poderes que puedas imaginar y lo más notorio, es guapo el berraco, es guapo el tipo. Sus debilidades son ataques mágicos y la famosa kriptonita verde. Tomaremos como base la teoría de que dice que sus poderes provienen del sol amarillo, que hace órbita en la tierra. Ahora nos vamos con Goku, extraterrestre de la raza Saiyajin. Sus poderes incluyen volar, superfuerza, superreflejo, supervelocidad, teletransportación y manipulación de la energía vital propia y de todo lo que le rodea, habilitado para generar diferentes ataques de energía como el Kamehameha, la Genkidama o el uso de la técnica Kaioken. Por otro lado, Goku posee la habilidad de convertirse en varias formas de Super Saiyajin. Uno, dos, tres y la cuarta. Aunque no sea canónica, pero hasta ahí va Goku. Y ahorita con Dragon Ball Super, ¿no? Y han sacado muchas más, mejor dicho, a Goku le pusieron el cabello de todos los colores posibles. Y ahorita es un dios prácticamente, Super Saiyajin dios. Los poderes de Goku son todos consecuencia de un arduo entrenamiento con diferentes localidades de la tierra y el universo. No tomaremos en cuenta la cola de mono que lo habilita en convertirse en un gorila gigante al ver la luna llena. Bueno, esta es la característica principal de Goku, ¿no? Que es un tipo que el concepto de Goku es que él se va haciendo fuerte, siempre se hace fuerte. Siempre que sale un enemigo más poderoso, él no sé cómo, pero lo consigue. Y con el ultra instinto o lo que haga falta, pero él siempre consigue transformarse en un ser mucho más poderoso y superar a sus rivales. Hasta el momento, así va la cuestión. En esta batalla se llevaría a cabo en la tierra. De esta manera, ambos personajes pueden contar con la totalidad de sus poderes. Porque si Goku no estuviera en la tierra, estaría en el espacio y se muere porque no tiene oxígeno. La seriedad de ambos personajes y su personalidad altruista llevaría a la batalla a algún lugar despoblado. Digamos, un desierto o uno de los polos. Ambos peleadores son extremadamente poderosos. Sin embargo, mientras Goku se encuentra en su forma natural, Superman comienza dictando el paso de la lucha. Ambos intentan hacerse daño con algunos de sus ataques de energía, pero ya sea por una visión láser o por un rayo de energía ki, todos estos movimientos son fácilmente esquivados por sus destinatarios. Una vez recibida una grave golpiza de esta primera etapa, Goku se ve obligado a ingerir una de sus semillas del ormitaño para recuperarse por completo. Cuando regresan al borde de la muerte, los Saiyajines lo hacen con fuerzas renovadas y aumentadas. Sabiendo que su contrincante es peligroso, Goku decide transformarse en la primera etapa del Super Saiyajin. En esta etapa culminante, la pelea resulta más pareja. Ambos peleadores se hacen real daño y comienzan a quedar mucho menos margen de error. El kriptoniano comienza a sentir el real daño del guerrero Saiyajin. En un intento desesperado por terminar la pelea, lanza todo lo que tiene Goku y lo sepulta bajo una avalancha de golpes, rayos láser y demás, llevándolo incluso al espacio esperando que eso afecte a su contrincante y lo rinda. Pero este no sucumbe ante la situación. Goku, cansado de pelear y sintiéndose el desespero de Superman, se transforma en Saiyajin, en Saiyajin 2, y empuja a Kent hasta la superficie del planeta, dejándolo semi-inconsciente en un cráter generado por la fuerte caída. La naturaleza magnánima de Goku perdona la vida de su valiente oponente, pero ha quedado claro quién es realmente el más fuerte. Esa sería una historia ficticia porque en mi concepto personal, yo digo que la única manera en la que Goku le gane a Superman, porque Superman es el hombre más fuerte del universo y de toda la galaxia, si es el duro de los duros, y va a pelear contra Goku, él es tan fuerte que Goku puede ponerse en cuarta, en quinta, en sexta, en cuatro, y Superman coge y se la manda a toda, porque Superman es el más poderoso, solo golpazo y hasta luego Goku. Entonces yo digo, como él se supera, tendrían que estarlo reviviendo muchas veces en esa batalla. Entonces para que alcance de alguna manera, pues, como concepto, lograr superarse hasta tal lado, lo que llaman el Senkai, ¿no? Creo que se llama Senkai, que es cuando la gente, cuando los guerreros Z siempre como que fallecen, todos los Saiyajines, y siempre como que incrementan al doble todo su rango de ki y de su fuerza general, ¿no? Entonces habría que revivir muchas veces a Goku para que alcance el potencial de Superman. Pero en primera instancia Superman ya es el duro y ya desde un principio así se ponga en cuatro, pues Superman se la va a toda. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, muchachos, eso es lo que pienso de esta gran pelea y creo que sería una cosa, pues, impresionante. Ya por lo pronto, pues, el concepto de Goku es que él siempre, pues, se va renovando, ¿no? Y que siempre va superando sus poderes y sus fuerzas. En cambio, pues, Superman siempre está establecido. En algún momento miré una página de internet donde habían tablas de contenido de numerología de los poderes de fuerza de cada personaje. Y entonces, por ejemplo, los poderes de fuerza de Goku son, haga de cuenta, ilimitados porque, pues, son unos patrones que siempre se van aumentando consideradamente según como él vaya evolucionando y como se vaya transformando. En cambio, Superman tiene un rango de margen de poder y fuerza establecido. Entonces, Goku en algún momento podría superar esos parámetros. Esa sería la única real diferencia. Yo, para mi concepto, yo pensaría que en primera instancia Superman es más fuerte. Pero ustedes son los que tienen la última palabra. Dejen su opinión.